Gustavo Bolívar arremete contra Claudia López por celebrar la victoria de la izquierda en México. Camaleón. Claudia Chimbau y su historia al ser electa como la primera presidenta de México con abrumadora ventaja. Tiene el desafío de contener la violencia del narcotráfico y de género que mata a unas 30.000 personas al año. La izquierdista Claudia Chimbau fue elegida el pasado domingo como la primera presidenta de México con una abrumadora ventaja en una elección calificada de histórica. Chimbau, científica de 61 años de origen judío, obtuvo entre 58% y 60% de los votos, según el conteo rápido del Instituto Nacional Electoral INE. El resultado no ubica unos 32 puntos arriba de su rival de centro derecha, Chocheir Gálvez, que registró entre el 26 y el 28% de los votos. No les voy a fallar, dijo la nueva mandataria a los mexicanos, emocionada y sonriente, durante un discurso ante miles de seguidores en la plaza del Zócalo, en Ciudad de México, poco después de la medianoche de este lunes. Tras conocerse los resultados políticos de varios países del continente, manifestaron su satisfacción con el triunfo de Chimbau. Entre estos estuvo la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien destacó la victoria de su querida amiga. En México, Q gana la presidencia por primera vez mi querida amiga Claudia Chimbau. Viva Claudia, viva México, escribió López en la red social X. El mensaje López generó la dura crítica de Gustavo Bolívar, director del Departamento para la Prosperidad Social DPS, quien tildó a la exalcaldesa capitalina de Camaleona. Otra vez vuelve a ser la izquierda. Mañana sigue siendo derecha, Camaleona, señaló Bolívar. Esta no es la única reacción a la victoria de Chimbau. De su misma ala, Gustavo Petro también solicitó a la electa presidenta a través de su cuenta X, donde escribió, México eligió a una progresista como la primera presidenta de su historia. Es un triunfo para el pueblo mexicano y para su democracia. Felicitaciones a mi amiga Claudia Chimbau. Juntos trabajaremos por ver a América Latina unida y progresando. Así, el presidente se mostró satisfecho. La felicitación la publicó, tras ser oficializada a Chimbau por el Instituto Nacional Electoral de México. El triunfo de Chimbau se confirmó en la madrugada de este lunes. Más reacciones. Desde Bolivia, el presidente Luis Arce destacó la contundencia del triunfo. Hacemos llegar nuestras más sinceras felicitaciones a la hermana Claudia Chimbau por su contundente victoria en la elecciones generales y hacer historia al constituirse en la primera mujer en asumir la presidencia del hermano país de México. Escribió en su cuenta X. Para el presidente de Venezuela Nicolás Maduro, la cita electoral fue a una extraordinaria demostración de civismo y democracia. Felicito a este noble pueblo. A su presidenta electa Claudia Chimbau. Xiomara Castro destacó, como primera presidenta de Honduras, entre las felicitaciones a Chimbau por convertirse en la primera presidenta de México. Así como por su contundente victoria electoral de la mano del pueblo de México y de nuestro amigo López Obrador. El presidente de Guatemala Bernardo Arevalo también habló de la contundente victoria de una Chimbau cuyo triunfo dijo, la democracia y la esperanza de un mejor futuro salen fortalecidos. En Cuba, el presidente Miguel Díaz-Canel celebró la histórica elección. Le deseamos éxitos en su gestión, primera de una mujer en ese cargo. Cuenten con la disposición cubana de seguir fortaleciendo la entrañable demanda que une a nuestros pueblos. La presidencia de Costa Rica solicitó a Chimbau, subrayando la larga relación entre ambos países. Mis mejores deseos para ella y México expresó.